Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Las acciones que están emprendiendo los normalistas son lamentables, consideró el presidente de la mesa directiva del Congreso local al tiempo que se condenó el actuar de las autoridades porque permiten los desmanes. Y veo con mucho lamento que ayer los policías escoltaban a los saqueadores y a una señora que agarró unas cocas tiradas de lo que dejaron los normalistas, la detuvieron y se la llevaron a la cárcel. Esto es inaceptable. No es posible que la autoridad sea selectiva y que esté funcionando como guardaespaldas de vándalos y atacando a la ciudadanía. A este respecto, el coordinador de la Fuerza Ciudadana, Víctor Magaña, aseguró que todo dependerá de las denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es un momento cuando se presenten las denuncias correspondientes, detrás de la Procuraduría se ha firmado secuencia. Y por otro lado, aquí el tema, cuando está llevando directamente la Secretaría General de Gobierno, por lo cual nosotros no tenemos nada más vigilantes de que no se altere y no se irrumpa contra la seguridad de las personas. Los normalistas marcharon nuevamente durante la tarde de este jueves 30. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.